Este martes amaneció más temprano que de costumbre para los granmenses. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de habitantes de este territorio oriental colmaron las calles de colorido y alegría para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. En la ciudad de Bayamo, escenario de la mayor manifestación popular en la provincia de Granma con motivo del efeméride, miles de personas se trasladaban antes de que asomara la aurora desde distintos puntos de la ciudad hasta la céntrica avenida Felino Figueredo y áreas aledañas para desfilar hasta la Plaza de la Patria, única con ese nombre en el país. Cargados de iniciativas y llenos de compromiso, los trabajadores granmenses llegaban con sus familias hasta los puntos fijados para la congregación previa al desfile. Este primero de mayo se desfila para dar un voto más por la patria, por la revolución y el socialismo. Motivación en mi luna por ser cubana, por ser revolucionaria, por ser socialista y porque quiero la patria. Mientras exista la revolución, va a haber pueblo que va a apoyar este partido y esta revolución. Y por la victoria siempre, ¡viva el primero de mayo! Personas de todas las edades se sumaron al festejo que se reafirma como genuina expresión de patriotismo. Como en ocasiones anteriores, los jóvenes también salieron desde las primeras horas de este martes para dar un sí por Cuba. Una vez más, las ideas de nuestro comandante, que no está físicamente con nosotros, pero lo llevamos en el corazón y que Cuba seguirá adelante como jóvenes, reafirmar y darle continuidad a nuestro proceso revolucionario. Para saber de verdad lo que se dice cubano, tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. Como es tradicional, las calles de este territorio oriental volvieron a ser testigos este primero de mayo de la unidad que caracteriza al pueblo de Cuba. Y es que, felices por vivir en un país libre que los quiere, defiende y respeta, los trabajadores de las mesas inundaron este amanecer una vez más de muestras de respaldo a la revolución. En Gran Madre, Le Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.